¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión traigo un video muy especial, un video bastante curioso, como los que he estado trayendo últimamente. La verdad, este tipo de videos curiosos les ha estado gustando a muchos de ustedes y me parece increíble que les esté gustando porque a mí también me gusta hacer como que esta pequeña investigación, investigar un poco sobre este tema y hacer el video. Pero bueno chicos, antes de comenzar con este video les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un buen like en este video si este tipo de videos les gusta. Abajo dejo todas mis redes sociales para que me vayan a seguir en cada una de ellas. Así que chicos, sin más que decir, comencemos con este video. Bueno chicos, en este video vamos a tratar sobre animales raros. Estaba por ahí buscando más ideas sobre estos temas así un poquito raros, curiosos, que podrían encontrar por internet. Y le pregunté a una amiga, oye, ¿no se te ocurrió alguna idea para un video? Y ella me dio esta grandiosa idea y la verdad me puse a investigar sobre animales extraños, sobre animales que son poco conocidos, que la verdad tal vez no conocíamos y hasta yo me llegué a sorprender. Así que espero que este video lo disfruten muchísimo, ya que como saben, este tipo de videos toma siempre su buena investigación, mirar bastantes cosas, leer mucho, pero me fascina hacerlos. Así que espero que a ustedes les fascine tanto como a mí. La verdad los últimos videos que he estado haciendo sobre estos temas les parecen geniales, así que espero que les sigan gustando y yo seguiré haciendo este tipo de videos. Recuerden abajo en los comentarios dejarme qué otros videos les gustaría ver, para que así yo también los tome en cuenta y hacerlos en el canal. Muchas gracias a todos por el apoyo y vamos a comenzar. Bueno chicos, ahora sí, vamos a comenzar con este raro pez. Este pez es un pez rosado con manos, la verdad lo van a estar viendo en pantalla, me parece bastante curioso este pescado, es bastante extraño. Y si lo ven como su nombre lo dice, sí es algo como un entre rosado, rojito, bueno y también tiene sus combinaciones blancas. La verdad es un pez muy curioso que nunca había visto en la vida, no sé si ustedes lo hayan visto, si ya lo llegaron a ver déjenmelo abajo en los comentarios. Si no lo han visto, pues bueno, se los presento. El nombre científico de este pescado es, segundo, aquí lo tengo apuntado, que es muy duro, Barachopsilus diantus. Esta es una rara especie de pez, la verdad, que se han encontrado en el mar y es muy curioso porque no es como todos los peces, que suelen siempre nadar, ya que ellos por sus aletas están destinados a siempre estar nadando en el mar. Nosotros como tenemos piernas también, a pesar de que podemos nadar, pues también nuestra principal prioridad es poder caminar. Y este pez, por raro que parezca, su mayor parte del tiempo no se la pasa nadando, sino caminando. Efectivamente, esas patas que tiene o esas manos que tiene le sirven para caminar. Así que es un pescado que la mayor parte de su tiempo se la pasa caminando bajo el agua. La verdad es un pez que no conoce muchos especímenes de este, es muy poco conocido y es muy raro, por decirlo así, para la ciencia nuevo. Hasta la fecha se sabe que solo han encontrado cuatro de estos peces, pero yo me imagino que hay muchos más, solo que, bueno, son peces que me imagino que por su naturaleza, al no nadar tanto y solo caminar, prefieren estar más escondidos que a la vista, porque los depredadores se los pueden comer muy fácilmente. Además, tenemos que recordar que es básicamente rosado, así que debe ser muy llamativo para los depredadores. Así que su forma de cuidarse debe ser muy distinta a los de un pez normal. Bien, chicos, en este segundo puesto, por decirlo así, no sé, la verdad, si hago una especie de tops a mi manera, pero por lo menos, bueno, a mí me fascina hacer este tipo de videos así. Así que en este segundo puesto tenemos a un lagarto con un nombre bastante, bastante raro. Es Leilepiz Ngombatrí. Sí, la verdad, tiene nombres bastante raros. No sé por qué no le pueden colocar un nombre un poquito más sencillo. Bueno, este pequeño lagarto, como es nombrado aquí, pero la verdad, bueno, prácticamente es como ver una salamandra, o una lagartija típica que vemos en nuestra casa. Pero bueno, no es así. Es muy especial. Hay muchos de estos y básicamente es un alimento muy popular. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿popular en dónde? Pues en Vietnam. Es muy conocido en Vietnam y es un alimento muy visto en los restaurantes de esos lugares. Este lagarto o lagartija, o bueno, como le quieran llamar, básicamente no está en peligro de extinción. Es un animal que a pesar de que se lo comen mucho, abundan demasiados de ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué me pareció tan interesante este animal y por qué lo metí al top? A pesar de que solo parece una simple lagartija. Básicamente, las hembras de estos animales lo que hacen es que pueden reproducirse mediante clonación. Básicamente, estos lagartos lo que hacen es ovular constantemente y de forma espontánea. Así que lo que hacen ellos es autoclonarse para poder producir una cría exactamente igual con el mismo código genético. Así que por eso lo puse aquí porque me parecía muy interesante que posiblemente algunas personas ya lo conocerán. Pero no sabían que podía ser esto. Y la verdad me pareció muy interesante como este animalito puede llegar y clonarse a sí mismo creando una réplica exacta de él. La verdad sí me maravilló, me impresionó. Díganme abajo en los comentarios si a ustedes les pareció impresionante este animalito. Por lo menos, personalmente, a mí me pareció genial lo que puede hacer este animal. Sería brutal uno poder llegar y decir, oh bueno, quiero una copia mía y que me haga mis trabajos. Aquí lo pongo y ya. Sería súper brutal, pero bueno, ideas locas mías. En este tercer puesto tenemos un sapo y la verdad lo encontré titulado en la página como el sapo de los Simpsons. Me pareció un nombre bastante curioso y me puse a leer por qué le habían puesto ese nombre. Básicamente, el sapo decían que tenía una nariz muy parecida al señor Burns. Así que por eso le habían puesto este nombre a este sapo. Lastimosamente, no encontré una fotografía del lado del sapo para comprobar si era una nariz muy parecida. Solo tengo esta foto de frontal que estarán viendo en pantalla. Pero igual me pareció bastante curioso el nombre que le colocaron. Bueno, este sapo fue encontrado aquí en Colombia, que era una especie bastante rara. Y muchos se preguntarán, bueno, es un sapo, ¿por qué es tan raro? Bueno, este sapo mide 2 centímetros de largo. Así que esa es una de las cosas más extrañas de este sapo, que es bastante, bastante pequeño. Pero no solo eso, sino que otra de las cosas que descubrieron es que estos sapitos se saltan una parte cuando se están criando. Por lo general siempre hay primero renacuajos y de los renacuajos empiezan a salir los sapos. Con este no pasa lo mismo. Este tiene sus huevos, la hembra deja los huevos del sapo. Y estos a la hora de eclosionar ya salen pero como sapitos. Ya salen como unos sapitos bebés. Lo que no pude averiguar es si salen de un tamaño más pequeñito y cómo los ven, porque serían microscópicos, la verdad. Si estos mide 2 centímetros, ¿cuánto medirá un sapito recién nacido? Aquí dice que ya salen completamente formados, pero no especifican si ya salen siendo del tamaño mayor a ellos, que ya es 2 centímetros, o son un poco más pequeños. Yo creería que son más pequeños al ser recién nacidos. Pero bueno, la verdad no conozco mucho sobre el tema para poder decir, bueno, si salieron así o no. Pero igual lo puse porque me pareció un animal bastante curioso. Bueno, y este me pareció un pez bastante extraño. Hasta la fecha no le han puesto ningún tipo de nombre. No tiene ningún tipo de nombre científico y no sé si al día de hoy ya lo hayan nombrado o no. Pero por lo menos mientras lo estuve investigando no tenía ningún nombre en sí. Básicamente lo pude encontrar como el pez que come madera. Básicamente lo relacionan con un panaque. Pero ¿cómo lograron diferenciarlo del panaque? Porque este animal básicamente digiere madera. Mientras que el panaque, digamos que este es un panaque diferente y mutado. Digámosle que el otro, el panaque normal, no puede digerir la madera. Este panaque que estamos viendo sí puede hacerlo. Me pareció bastante curioso y primera vez que escucho que un pez puede comer madera. Además de esa pequeña curiosidad que tiene de comer madera, hay algo más que aún lo hace también más curioso. Y es que este pez logra pasar la madera por sus intestinos en solo 4 horas. Y para la gente que investiga este pez, les parece un tiempo excesivamente corto. Con lo que normalmente tardan otro tipo de animales para poder digerir algo y que pase por los intestinos. Pero bueno, un pez bastante curioso, bastante extraño. No encontré mucha información sobre él chicos. Así que eso es todo de lo que sé. El pez es muy famoso y muy conocido últimamente porque come madera. Y bueno chicos, en este último puesto tenemos a la babosa ninja. La verdad me pareció bastante curioso este nombre y dije bueno, vamos a investigar un poco más sobre esta babosa. No encontré tampoco mucha información sobre este animal, ya que son especies que se han encontrado nuevas. Pero lo poco que encontré me pareció muy curioso. Esta especie fue encontrada en Borneo. Básicamente una de las principales cosas curiosas de esta babosa es que tiene una cola extremadamente larga. Dicen ahí que es 3 veces más larga que su cabeza. Y eso es una de las cosas que la hace diferente. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué le llaman la babosa ninja? Bueno, lo que hacen estas babosas es que a la hora de reproducirse, encuentran a su pareja y les lanzan una especie de dardos. Aquí los nombran dardos de amor, entre unas comillas. Pero básicamente lo que lanzan estos dardos es lo siguiente. Un compuesto por carbonato de calcio y hormonas. Eso es básicamente lo que está lanzando esta babosa a la hora de lanzarle como por decirle así, esa especie de estrella ninja que por así está nombrada la babosa. Por eso estaba nombrada como la babosa ninja. Y ahí básicamente lo que hace es inyectarle pues esa sustancia. Una vez lanzada a su pareja se le inyecta esa sustancia. Y hay una probabilidad mayor de que este pequeño animalito se pueda reproducir. Así que básicamente por eso hace este procedimiento. La verdad me encantaría encontrar más información sobre este pequeño animal, pero por ahora no hay mucha. Más adelante ya estaré buscando más información sobre él, porque la verdad me pareció un pequeño animalito bastante, bastante interesante. En especial por el método que utiliza para poder llamar la atención de su pareja. Y bueno, también para poder reproducirse. Pero bueno chicos, espero que este video les haya gustado muchísimo. Me pareció un video muy interesante, bastante curioso de hacer. Y la verdad le agradezco mucho a mi amiga que me recomendó hacer este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo chicos. Fue un video muy interesante para mí. Me gusta hacer este tipo de videos de investigar, investigar un poco algo sobre el internet. Y pues poder traerles a ustedes eso al canal me parece genial. Así que muchas gracias chicos a todos los que están apoyando el canal. En serio, se los agradezco muchísimo. Ya a día de hoy que estoy haciendo este video somos 1130 personas. Así que estoy súper feliz por todo ese apoyo que le han dado al canal. Ya saben que abajo en la cajita de descripciones me pueden dejar recomendaciones de qué video les gustaría que hiciera. Si un video de estos, si quieren que juegue algo en específico, si haga algún video tutorial. Ya saben que mi canal trae de todo tipo de contenido y espero que así les guste muchísimo. Me gusta traer contenido variado porque así puedo llegar a más público y puedo ayudar a más personas también en el caso de los video tutoriales. Así que muchas gracias chicos por ver el video. Muchas gracias, espero que les haya encantado. A mí me encantó hacer esta investigación de estos insectos. Bueno, en general de estos animales. Me parecieron bastante curiosos todos los que encontré aquí. Y espero que a ustedes también les haya parecido curioso lo que hacen y que no los hayan visto. Si ya los vieron en los comentarios déjenme cuál animal ya habían visto antes. Muchas gracias chicos por haber visto este video y nos vemos en un próximo video. Bye bye.